Palabra me da vida, confío en ti Señor, tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tercer domingo de Pascua del Evangelio según San Lucas capítulo 24 del 35 al 48. Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma, pero les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Señor, miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado, él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A los discípulos de Jesús les resultó incomprensible el desenlace de su historia con el Maestro. Tanto su muerte como su resurrección les dejó perplejos. Lucas pone en especial interés en mostrar mediante este relato de la aparición del resucitado a sus discípulos que estos no son testigos de una ilusión, porque lo que ven no es una visión o un fantasma. Por eso destaca el hecho de que Jesús los invita a constatar con la vista y el tacto que Él es el mismo y por tanto que el que había sido crucificado es ahora el resucitado. Ahora aún más para disipar toda duda como en presencia de ellos. Después Jesús les da la capacidad de entender que la actual condición del Mesías responde a las Escrituras. Esto es al mismo querer de Dios. Las Escrituras se nos presentan como una colección de libros con historias muy diversas. Parece que carece de unidad. Fue necesario que Jesús les abriera el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. En realidad Jesús les dio la clave de comprensión. Jesús mismo es la clave de comprensión de la Escritura. La Escritura habla de Jesús. En Él recibe su sentido y su luz que ilumina su comprensión. Toda la Escritura nos habla de la salvación de Dios en Jesús, muerto y resucitado. Tan solo con la resurrección de Jesús, la Escritura se hace comprensible. La Escritura no se entiende sin Jesús, pero tampoco podemos comprender a Jesús sin las Escrituras. Ellos que han sido testigos de todas estas cosas, se constituyen ahora en servidores de la Palabra y tendrán que ir a anunciar a todo el mundo el perdón de los pecados. Porque la misión sigue siendo la del resucitado y excede las fuerzas humanas. El Señor les promete el envío del Espíritu Santo. Jesús no abrió el entendimiento de sus discípulos para que entendieran los textos, sino para que entendieran su vida. Tan solo el que guarda sus mandamientos le conocen de verdad. Que la fracción del pan nos permita reconocer al resucitado que sigue abriendo para nosotros el futuro de la vida. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.